que dices no son bots antonio costia me acaban de meter tony 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 espera un momento espera un momento le acabo de dar un escopón y lo mate no te puedo creer ay dios que lo que acabo de hacer yo ya lo he visto todo que humillada les acabo de meter que humillada les acabo de meter le metí un putísimo nos cop jesús